Gracias por esta herida, muchas gracias, jugadores, gracias por estar mis campeones. Creo que, bueno, Mariano, lo dedicamos a hacer, no da la vuelta desde que nació. Hacimos sacrificios para jugar dos campeonatos, fue muy duro. Y bueno, uno se dedicó de total a este campeonato y al otro. El bolsete no pudimos llevar hasta el penazo, creo que podíamos haber ganado el campeonato de Calde, pero igualmente con este estamos bien. Nosotros sabíamos muy bien y que estamos para cosas grandes. Y bueno, este... Bueno, apuntamos los dos y logramos también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!